Lamentablemente, lamentablemente hay estadísticas de estas cosas que el gobierno no quiere escuchar, de lo que los medios tratan de ocultar, le hacen un daño. Le hacen un daño. Por ejemplo, miren, aún cuando existe un gobierno afín, ¿usted cree que es loable que uno le oculte información? Más bien tiene que ser lo contrario, pues. Si hay un gobierno afín, lo más importante es que escuche y vea dónde está fallando. Si después de que alguien que hace información, hace opinión, lo que sea, la persona, en este caso el político, no escucha, incluso siendo afín, es decir, de pronto gana algún gobierno, ¿qué les voy a decir de corazón? Les voy a decir de corazón. Yo tengo mi postura, yo tengo mi corazoncito, pero créanlo, mis queridos amigos, a veces la gente cree y me escriben, Estás ahí porque algún día gane el correísmo, el gobierno, y ahí para que te acomodes. ¿Que te acomodes a dónde? ¿A dónde? ¿No creen ustedes que ya nosotros, los que supuestamente somos correístas, los que apoyamos, ya deberíamos estar acomodados? No se ponen a pensar un poquito esta gente, pero bueno, eso es lo que tú quieres, que gane el correísmo nada más, porque ahí sí te acomodas y se te arregla la vida. No, no, ¿saben por qué? Yo creo y tengo fe de que al menos tienen otro tipo de concepción, pero aún siendo poder, si hay cosas erradas, malas, hay que decírselas, pues, porque sería un error ocultarlas, pues, y porque de verdad, de corazón les digo, mis queridos amigos, yo no tengo ningún tipo de aspiración, porque yo ya me he dado cuenta, pues, que supuestamente hay afinidad, entonces, y no paran bolas, bueno, unos que otros, unos que otros, entonces no es, pues, como la gente cree, y puede pasar lo contrario, gana un gobierno progresista, izquierda, y, ay, ese, que se quede, ese, que se quede, peor si de pronto hace una crítica, no, ya, lo compró Lazo, lo compró Novoa, porque así son, esta realidad hay que decirla, los negocios están cerrando, hay estadísticas, y les voy a contar, incluso con datos, cuáles son las ciudades en donde más negocios están cerrando, esa es una cruda realidad, es durísimo, es durísimo, hoy trabajar es duro por todos los lados y por todos los sentidos, es complicado, o sea, cada uno de nosotros que hacemos una labor, y usted que hace su labor, es un héroe, y que lo sostiene, es un héroe, entonces, vea, es duro, y les traigo esta reacción porque me parece realmente preocupante, estas son las ciudades en donde más cierran tiendas, bazares y ferreterías, negocios, simple, por la extorsión. A inicios del 2024, nombre protegido, dueño de un bazar, y venta de accesorios de celular, cerró su local, ubicado en la Garzota, Guayaquil, uno de los cantones más violentos en que se registran las mayores denuncias y extorsiones. Sujetos armados llegaron hasta su negocio, lo amenazaron y extorsionaron, le exigieron un monto de 5 mil dólares como entrada, y una vacuna extorsiva mensual para dejarlo trabajar en paz. Obviamente él no podía pagar ese valor, por lo que tomó la decisión de cerrar su negocio. Pese a esto, Marcelo no se libró de las extorsiones, pues los antisociales consiguieron la dirección de su casa y continuaron exigiendo el pago de la cuota mensual de la vacuna a cambio de brindarle una supuesta protección y no atentar contra su vida. Esa era la de la mafia, la mafia italiana, así era, así empezó, que llegaban y decían, tienes que pagar seguridad. ¿De quién? De mí. Si tú no me pagas, te quemo el negocio. Debido a esto, él cuenta cómo tuvo que incluso cambiarse hasta de casa y ahora se dedica al mismo negocio, pero de manera virtual. Pero además le tocó modificar la razón social y la imagen de su establecimiento que había funcionado por años. Es decir, literalmente terminan este tipo de extorsiones aniquilando, porque usted sabe lo que es construir una imagen, usted sabe lo que es levantar un negocio, usted sabe lo que es sostener años y meses un negocio. De igual manera, otros comerciantes en Ecuador han preferido cerrar sus negocios. Al no tener dinero para las bandas delictivas o por temor de su vida, en el país existen más de 20 grupos de crimen organizado y ahí es donde muchas personas incluso deciden irse del país. Se hizo un recorrido por Durán, Cantón Clave de Guayas, donde incluso autoridades municipales han sufrido también atentados. Allí se registra también muchos, muchos cierres de negocios. En el límite entre la cuarta etapa del recreo y un sector de invasiones conocido como las 288 hectáreas, se pudo observar que al menos 5 ferreterías permanecen cerradas por meses. Incluso el local de una ferretería aún conserva los rótulos de publicidad. ¿Están en alquiler o a venta? Es decir, ni siquiera se molestaron en sacar los letreros porque termina costándote más y no sé si tengo creo esa gráfica y es más fácil dejar botado. O sea, para gastar en el desmontaje es más fácil dejar eso de ahí botado. Ahí está la gráfica. Ok, acomodela. Ahí está, ahí se puede ver, ¿no? Letrero, ferretería, esto es aquí en Durán, en donde han preferido que se queden ahí esas vainas porque no pueden más. Entre la aprobación del sector hay hermetismo. Los dueños de los locales optan por no dar detalles, obviamente por el temor. El Servicio de Rentas Internas sobre información de cierres de RUC por la ciudad, entre bares, papelerías, ferreterías, y luego cruzó esta data con el número de extorsiones registradas en esa zona y lograron sacar una información. Los resultados muestran que los cantones donde hubo más denuncias por extorsión es donde obviamente se han cerrado más negocios. En Guayaquil, en el 2023 se contabilizaron 5,421 denuncias, con lo que lidera el ranking y además es la segunda ciudad más peligrosa y en cierre de todo tipo de negocios. Han cerrado, solo en Guayaquil, 1,242. En cambio, Quito registró 2,969 extorsiones, con lo que se ubicó en el segundo lugar como Cantón de Ecuador con más denuncias del delito. En cambio, y en cambio, lidera el ranking de cierre de negocios con 1,948 cierres de RUC. Porque todo esto es data, todo esto se contabiliza. Creo que tengo producción, por favor, póngala. Ahí está justamente. Top 10 de ciudades con más extorsiones y cierres de negocios. Vea la triste realidad. Guayaquil, 5,000 extorsiones o denuncias. Cierre, 1,242. Quito, tiene menos extorsiones, o sea, menos denuncias. Eso no quiere decir que no tenga. Sin embargo, lidera el cierre de RUC. Eso quiere decir que en Quito no están denunciando. En Guayaquil te denuncian más y te cierran menos. No quiere decir que están trabajando bien. Simplemente son cuestiones de decisión y esto se transforma en información y en data. En Quito denuncian menos. No quiere decir que no les pase. De pronto en Quito están igual en 5,000. Sin embargo, cierran más los RUC. Machala, 1,294. Esmeraldas, 955. Santo Domingo. Durán. Cuenca, vea ahí, 6,78. Quevedo. Mira, vea, hasta mi ciudad parece ahí. Milagro, 4,64. Cierre de negocio, 99. Y Porto Viejo, 4,30 denuncias. Ciento sesenta y siete. Cierre de negocios. Para dejar en claro que puede ser incluso cierre del solo RUC o el negocio completo. Y hay un poco las estadísticas de cómo se relacionan con el tema de las extorsiones. Obvio. Lógico. No puedes trabajar. Ya esto de acá lo hemos conocido, lo hemos denunciado, pero ahora aparece ya con data, con información. Que me imagino yo que el gobierno también lo tiene. Pero que por alguna razón no lo activa, no lo considera, no lo cree. El presidente de la República, por otro lado, peleándose con la Asamblea Nacional, ya vamos a ir a eso. Haciendo berrinches con la Asamblea, poniendo y creando fantasmas. Porque parece ser que es importante tener un enemigo con quien pelear. Si no crea un enemigo el presidente de la República, ¿no? O sea, si el presidente no tiene con quien pelear, entonces ahí sí, como loco, no hace nada y encima no tiene una justificación. ¿No? Porque eso es. Entonces, dice acá, Ivette, saludos. Nancy, ¿cómo está mi querida Nancy? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo y en directo. Eduardo Amparo, te están boicoteando. Pésimo, dice acá. Te están boicoteándose. Ve pésimo. VPN, opciones. No entiendo nada, ñañito, lo que estás tratándome de decir. Te están boicoteándose. Ve pésimo. O sea, que se ve la imagen mal. Bueno, yo la veo bien. Cerremos esto, por favor. Cerremos. Se acabó.